Es fundamental para el espíritu. Son las 9.08. Esto es Vortex.com, transmitiendo para todo el planeta. Y lo estás viendo y lo estás escuchando. Una experiencia única que sucedió hace un tiempo atrás. En el lugar donde los BPMs de Beethoven llegarán a cuánto? Llegarán a 90, 100, llegará a un... Habría que ver, ¿no? La quinta sinfonía, la novena de Beethoven. ¿En cuántos BPM estará? Sí, bueno, hay... Buenos días. Hernán Cataño con nosotros. No toda la música de Beethoven va a la misma velocidad. Es cierto, claro. Bueno, pero los movimientos sí. Sí, sí. Pero fíjate, ahí tenés el ejemplo de lo bien que se puede adaptar. Este fue... ¿Cómo andan, Hernán? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. No, y gracias a vos porque estamos viendo material que recién ahora está empezando a circular y que supongo que estarás trabajándolo. Estamos en eso. Esto fue lo que sucedió en el Colón. ¿Ya ha mezclado todo esto? ¿Ya...? Sí, 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 sí. Porque hubo una parte que pudimos hacer primero. Viste que no es fácil. No, claro. Ahí arriba del escenario del teatro había 64 personas a la vez y tener lo que hay de todos, que todos estén contentos, que todos aprueben, no es fácil. Con orquesta en foso como es siempre en el Colón. Sí, sí, eran 50 en la orquesta, dirigida por Gerardo Gardelin, que a su vez es el que hizo los arreglos sinfónicos y después estábamos en la parte electrónica, estaba yo en el centro, Oliver y Bounder, que son mis co-keepers habituales en la música electrónica, músicos electrónicos. Yo ya lo dije muchas veces, yo no soy músico, yo soy DJ. Yo tengo las ideas de lo que quiero que pase, pero no soy el que toca los instrumentos. Eso lo hacen Oli y Pol. Y después teníamos músicos invitados como Richard Coleman, Leandro Fresco, Zucker, Cantantes, Oriana Favaro, Josefina Silveira, un montón de... Igual tuviste que trabajar lo distinto del métier, ¿no? Tu métier común no es tener un montón de invitados mientras vos estás tocando y en tus secuencias y con vosotros. No, un año estuvimos trabajando con esto. Porque primero... Tuviste que setearte de otra forma para hacer esto. Primero no jugábamos la vida. Era así. O sea, una oportunidad de tocar en el Colón es algo que vos ni siquiera esperás jamás. Te llega. Era imposible que te pase, ¿verdad? No, no, no. Pero lo sé. El respeto y el cariño que le tengo. No, no, y yo también. O sea... Era imposible que alguien con mucha visión tenía que decir, ¿y Cataño en el Colón? Claro. Ni siquiera la música electrónica en el Colón. Claro, claro. Porque en realidad, yo te digo la verdad y ya lo dije varias veces, acá la que ganó fue la música electrónica. Yo fui quizá al vehículo porque soy el más conocido acá en Argentina y bueno, y si alguien tenía un poco, digamos, de espalda para entrar al Colón era yo. Pero en realidad, acá la que ganó fue la música. Yo, hay una foto que se ve como una cabina de DJ y la que tenía yo en el escenario y el fondo del Colón. Y eso para mí era una victoria para todos los DJs. No importa si era yo u otro el que apretaba los botones. Ver las Pioneer y el mixer y todo eso y el fondo del escenario, eso era algo increíble. Pero te digo, nos jugábamos un montón porque obviamente sabíamos que iba a haber un montón de gente en contra, otra muy a favor y bueno. Y la música electrónica es medio polémica. Acá en Argentina, te digo esto porque yo voy a otra parte del mundo y nadie me pregunta nada salvo de música. Yo creo que es polémico el comentario de la música electrónica del argentino. No, no, no creo que... Porque a la gente que le gusta, le gustan. No, no, a los que le gustan le encanta. Y te siguen y los miles y miles que todos los fines de semana escuchan esta música en la República Argentina, no se plantean lo que se plantean los otros. Sí, pero a mí por lo menos quizás porque, no sé. A lo mejor porque te lo sentís más, pero debería preocuparte mucho menos. Esto lo conté varias veces. Llevar un día a mi hija al colegio y que un padre me diga, ¿y vos qué hacés? Y soy yo, ¿de qué? De música electrónica. Uh, música electrónica. Me dice ahí, qué lío, ahí todo ese mundo, qué jodido. Y yo, ¿por qué no preguntar en el banco, le dejás tu dinero a ver cómo están todos? Y yo decía, no, pará, 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 no es así. Entonces ahí me acuerdo que ahí lo llamé a Cruz, que es mi productor. Le dije, escúchame, tenemos que hacer algo para dar vuelta a esto. A mí me envola, yo no quiero que un día venga mi hija a preguntarme, papá, ¿qué pasa con tus fiestas? Hay problemas, ¿entendés? O sea, si yo sé que, viste, es como que hay mucha... Yo cada vez que leo notas en los diarios, la mitad de lo que dicen son cosas que no son así. Entonces dije, bueno, yo que soy un poco, ya digo, como el más conocido de esto, tengo que poder hacer algo para dar vuelta un poco a la imagen. Que no piensen que la música electrónica es el diablo, ¿entendés? No, bueno, por la misma forma en que se juzga también musicalmente. Pero hoy lo estábamos comentando, que también nos pasa mucho con... A mí ya no pasa, yo tengo que admitir que yo creo que hay épocas en las que uno es así. En donde uno es mucho más... 100%, sí. Y me parece que una de las pocas cosas que tiene la edad, así que puede decir, que te das cuenta de la experiencia, es en esto de, y ya no critico tanto, ¿no? Vivir y dejar vivir. No necesito entenderlo. La verdad, antes necesitaba entenderlo. Si no lo entendía, estaba en contra mío. Yo me acuerdo cuando empezó la música House, que éramos muy pocos los de-shocks que poníamos y muy poca la gente que la disfrutaba. Obviamente también estaba con una cruzada de decir, tenemos que lograr convencer a otro mundo. Y ahora ya no me interesa, así que me decís, che, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Yo ando por el mundo casi todos los fines de semana. En China no es un país donde haya muchos adeptos a música electrónica. Entonces, un día cuando empecé a tener hijos... Son el 5%, son 200 millones. No, 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 no. Entiendo, entiendo. Pero en serio no es mucho. Por ejemplo, en Japón les encanta. Entonces, cuando empecé a trabajar un poco menos porque quería estar más en casa con mis hijas, lo primero que le dije a mi gente es, a China no voy más. Y me decía, pero ¿por qué es un buen mercado? Porque a la gente no le gusta. Y yo no quiero convencerlos de que les guste. Si no les gusta, no les gusta. Y ya está. Entonces, en otra época de mi vida hubiera dicho, no, no, vamos a seguir yendo. Y vamos a evangelizar hasta lograr que China sea un... Después, exactamente. Pero igual... ¿Sabes cuál es un buen ejemplo de eso? No hay ningún DJokei famoso de China. De música electrónica. Es verdad. Porque el Estado todavía no le encontró la vuelta. Bueno, puede ser. Pero te quiero decir, hay montones de productores, incluso productores de música electrónica, japoneses, islandeses, de toda parte del mundo. Y chino no hay ninguna. Evidentemente les gustó otra cosa. Y yo las veces que fui también siempre veía que les gustaba otra cosa. Igual no crees que esta generación, de alguna manera, es un poco más tolerante y abierta a un montón de otras opciones musicales. Hoy en día los festivales tienen un montón de géneros cruzados y los chicos son mucho más abiertos a distintos tipos de música. Entiendo por chicos ya sub 30, ¿no? Sí, 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 sí. Me considero chico todavía. Dentro de todo eso. Me parece que hubo un cambio y una aceptación y por eso llegás también a Colón. Yo creo que, por un lado, la electrónica, bueno, que arrancó hace 50 años despacito, fue siempre ganando terreno. Viste que hubo muchas épocas que decían, no, esto es una moda. Bueno, nunca fue una moda. Sí, era un género menor que se convirtió en un género mucho más importante. Se fue mezclando con otros sonidos. La gente más conservadora, especialmente del rock, fue pasando ya de, digamos, a otras situaciones. Y, como decís vos, la gente más joven, sobre todo, desdramatiza. O sea, vos le decís a un rockero mayor, che, mirá, vamos a traer un DJ a que, por ejemplo, cuando Zucker tocó con, creo que fue con Divididos en el Lunapark, un montón de gente estaba en contra y la gente joven estaba feliz. Decían, mirá qué buena onda, Zucker. Ni siquiera lo evalúa. Yo creo que lo que pasa con los chicos jóvenes, y esto aplica no solo a la música, sino a todo, es que viven las cosas con mucho menos drama que las que las vivimos nosotros los grandes. O sea, igual, yo te digo, yo en los últimos años me he relajado bastante, como decía Mario, con eso de vivir y dejar vivir y cada uno haga lo que quiera. Yo, perdóname, Gaby, dos segunditas. También se ha empezado a naturalizar en la oferta de qué hacen los músicos. Yo lo contaba, por ejemplo, en el mismo lugar donde tocas el sábado, el Giran la vez pasada. Tocó solo. El resto eran todas pistas. Y no saltó nadie diciendo, ay, hijo de puta, vine a ver una banda. Claro. Entonces eso me parece que ya ha cambiado mucho. Antes era una herejía. Antes prendíamos fuego al lugar y yo era el que iba con el cipo. Bueno, pero eso es... ¿Dónde? Aquel. Como decía Princess, Sign of the Times. Sí, claro. O sea, cambian las cosas, los chicos tienen otras expectativas. Yo creo que igual, en general, en el mundo de entretenimiento, más allá de los DJs, te hablo de la música en general, somos entretenedores. Estás ahí en el escenario para que la gente la pase bien. Después lo que hagas, si vos mañana, Mario o Pergolini te dicen, va a contar chistes en el Colón. Y va, si los chistes están buenos, la gente va a estar contenta. ¿Entendés? En otra época, hubieran dicho cómo. ¿Qué hacés este pelotudo acá arriba? ¿Qué stand-up? ¿Desde cuándo? ¿Entendés? Si Mario no cuenta chistes. Y de golpe vos, entendés, lo estás haciendo, lo haces bien y la gente va a estar contenta. Volviendo un poquito a la pregunta de Nacho, ¿hoy tu público cuál es? O sea, ¿es público joven, es muy variado o tenés más algo por ahí cercano a nuestra generación, a tu generación? Mirá, yo tengo un público, digamos, histórico, por decir, como yo vengo poniendo música, desde que tengo 12 y ahora tengo 54, gente, tengo 40 años. Somos históricos. Pero yo tuve mucha suerte, que es que, ya te digo, es como que puse para mucha gente y de las cuales siempre hubo una buena cantidad que me siguió escuchando. Vos tenés lo obvio, es decir, hay gente que capaz que te escucha a los 30, después a los 40, se casa, tiene hijo, ya no va más a la discoteca. Pero a mí me siguen escuchando. Y después pasó algo, un fenómeno buenísimo para todos los DJs de más edad como yo. Hace 10 años más o menos, cuando aparecieron los DJs de música pop, que era como si fuese David Gale, Latisto, todo eso, trajeron a la escena general de música electrónica a millones de chicos, a los cuales nosotros jamás hubiéramos interesado con lo que hacemos, porque cuando crecieron sí se interesaron, entonces ahora nos llenaron de público los shows. Por decirte, yo tengo mucho más fans ahora que hace 7 años. No tiene mucho sentido, pero pasó, es la coyuntura, es decir, tengo la mitad de los que me seguían de antes, muchos se casaron o van más a bolche, pero la otra mitad siguen yendo, y después un montón de chicos nuevos que no tendría mucha lógica de escuchar a alguien de la edad de su papá, ¿entendés? Entonces, a veces me llaman amigos míos para pedirme tickets para sus hijos, no para ellos, ¿entendés? Y lo podrías ver de paso. Pero, claro, y que vos veas, a veces yo hablo, me los encuentro y ves a un chico joven y que te sigue y está buenísimo, obviamente, porque además genera toda una diversidad en los shows espectacular y también está bueno que, yo qué sé, que vos le muestres Pink Floyd a un chico de 20 años que no lo conoce. Ahora, ¿y qué es lo que no te gusta después de todo este tiempo transcurrido? ¿Qué es lo que ya decís? Bueno, por ejemplo, decís, ya no toco para alguien que no le gusta, no voy a conquistar un mercado. No es un concurso, no es una competencia de popularidad. Eso ya lo hiciste, pero qué cosas ya, por ejemplo, tenés una vida que me imagino que será muy solitaria en un punto, ¿no? Sí, sí, viajo. Vaya que te gustó y tu familia te entiende, no, descuento eso. Y que gracias a Dios podés darle educación a tus hijos, todo barro. Pero yo nos hemos encontrado en el aeropuerto y te he visto en una mesita en el coso, cuatro de la mañana, con su lápiz, auricular, es que estaba ahí, charlamos, me acuerdo que estaba con mi mujer y me decía... Sí, vos con toda tu familia y yo solo. Y él solo. Y nos vamos a otro lado y de vuelta está solo él en un aeropuerto con dos balijitas. Es una vida, entregás muchas horas de tu vida, ¿no? Sí, sí, yo te diría que el 40% del tiempo estoy de viaje y solo. Hay DJs que eligen tener a alguien que viaje con ellos, como si fuese un club manager. Yo prefiero estar solo, por un lado, porque no me hace falta alguien que me cuide. O sea, hay gente que sí. Pero no querés un café. No, 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 estoy bien, desayuné de hace poco, gracias. Hay DJs que necesitan a alguien que los acompañe para que no pierdan los aviones, esas cosas. Pero como yo soy muy tranquilo, yo llego a tiempo. ¿Sos muy ordenado? Sí, muy, muy. ¿Siempre fuiste muy disciplinado? Sí, sí, una sola vez fallé un show en dos mid-show, más o menos. ¿Te acordás por qué? Me quedé dormido la primera vez. El primer show internacional que tuve. Mentira. No, no, te lo juro. ¿Y tú sí? ¿Cuál es lo que te dijo? Y todavía me... No, no, yo casi me mato. Pero lo que pasa es que, lo cuento rapidito, ha habido por primera vez a... No, 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 tan rapidito. ¿Cómo fue eso? Vamos a detenernos ahí. ¿Iba por primera vez a Europa? Sí, a poner música. ¿Habías logrado lo que...? ¿Edad? No, yo ya no era chico, tenía como 30... Yo tardé en tener una carrera internacional. Los primeros 20 años, te diría. Y después, recién en el 98, empecé a viajar por el mundo. Que fueron los últimos 20 años, digamos. Pero el primer show era el primer que iba a París. Entonces, no tenía ninguna experiencia ni en viajes, ni en jet lag, ni esas cosas. Entonces, llegué a París a las 8 de la mañana y dije, buenísimo, tengo todo el día libre. Champs-Élysées. A conocer. A pasear. A Amtrudó. Claro, a comprar discos, a los museos, a todo. Y, obviamente, volví a las 8 de la noche, muerto, cansadísimo. Dije, bueno, ahora duerme una siesta y me voy a la fiesta, que era enfrente. Y ya te digo... Enfrente del hotel, ¿dónde estaba? Enfrente del hotel era el club. Sí, sí. Y yo, viste, tranquilo. Dije, bueno, me voy a dormir un rato. Tenías que llegar a dos de la mañana. Claro, pero no tenía ese concepto que tengo ahora claro, que vos cuando estás jet laguado, encima estás cansado, te vas a dormir y dormís mucho más pesado que lo normal. Entonces puse el despertador, nunca sonó o nunca lo escuché. Y como a las 3 de la mañana escuché que me estaban tirando de la puerta. Otra cosa que tampoco estaba acostumbrado en esa época. Marítos los drogadictos. No, no, no. Vení. No, pero además, vos cuando estás... Esto le pasa a cualquiera que viaja mucho. Cuando estás totalmente oscuras en una habitación y te despertás en la medianoche, hay 3 segundos que no saben ni dónde están y qué hora es. Estoy en China, en Japón o... ¿Quién es esta persona? ¿Y qué es la lucha? ¿Por qué hay sangre? Bueno, nada, entonces me estaban golpeando así y sale el tipo, me llevó un rato a darme cuenta. Fue horrible porque, imagínate, yo era el show que había estado esperando años y tuve que en 5 minutos pasar de la cama a la cabina. O sea, lo anti-DJ total. Vos lo que querés es llegar una hora antes, escuchar lo que está poniendo el DJ. Entonces, todo bueno. Nada de eso. Afortunadamente, bueno, la primera hora toqué horrible y después me acomodé y estuvo bueno. Pero bueno, después de ahí para acá debo haber hecho 2.000 shows internacionales y nunca ni una vez más me quedé dormido. Más de 2.000, 3.000, yo qué sé. Ahí va una de mis preguntas, ¿no? Antes que nada, veo que mucha gente está preguntándose de entrada. No, está Sold Out, son 13.000 localidades vendieron. Nada más está Sold Out, quéjense todo lo que quieran, pero no hay más gente. Nosotros sí necesitamos tickets, tengo... Bueno, a los que se queden, el año pasado hicimos el show este de Colón para 40.000, gratis encima. Entonces, el año pasado hicimos 4 colones y después hicimos el show al aire libre gratuito para 40.000 personas. Ya pasó eso, Hernán, lo siento, ¿no? Bueno, con suerte el año que viene... Las cosas ya pasan, lo siento mucho. Con suerte el año que viene haremos otra vez un show gratuito, cuando se pueda, pero bueno... Me es muy difícil entender el concepto porque, primero, nunca, ni de muy chico, he ido a clubes o a discos donde pasaba música electrónica porque siempre fui de otro palo y me fue muy difícil hasta que llegué a la música electrónica por los software, más que nada. Vos me mostraste unos temas que hiciste. Claro que me mostraste, cuando recién salía el Free Loop o cuando salía... Tenías el live. Tenía el primer live. Sí, en la rock and pop. Claro, en aquella época, totalmente. Pero porque me gusta el software y me gustan las multipistas y las secuencias, el loop y todo. Y muchas veces me pongo a coquetear con mis teclados, porque me gusta... Pero después, la verdad que me corro porque me... Y ahí va mi pregunta, me cuesta entrar en ciertas frecuencias. Ok. Además, ya hay muchas variables, ¿no? Está el dip, entonces... Pero esa es la dinámica, esa es súper interesante, para que no te aburras. Sí, pero si conoces, entonces yo muchas veces, como voy buscando pistas y loops diferentes, a veces agarro de distintos estilos sin saberlo. Y no funciona. Y no funciona. Entonces ahí me frustro, más que nada. Sí, 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 sí. Pero lo que sí tengo que reconocer, que es un proceso musical el electrónico, que uno se va creando, que uno empieza, puede empezar muy frío, y decir, bueno, esta es como empezar a correr, ¿no? Dice, bueno, el primer kilómetro me va a hacer un poco incómodo hasta que encuentre el aire, y después lo encuentro. Yo nunca llegué a encontrar el aire, entonces me cuesta entender seis horas tocando, seis horas poniendo, entrando a una frecuencia. O sea, ¿cómo lo manejaría? Porque, ¿cómo sabes cuándo es el momento en donde está, está? No digo ni que está, ya ni nada, está. Acá, ahora es el momento. Esta próxima hora y media es la hora y media, y después lo voy a llevar a otro lado. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Vos te gusta comer? Sí, sí, claro. ¿Cocinas? Sí, sí, me quemé con el horno. Bueno, hagamos de cuenta que invitas a diez amigos y vas a cocinar, vas a hacer una cena de cuatro platos. Sí. La entrada, una segunda entrada, un plato principal y el postre. Sí. Bueno, ¿qué le vas a dar primero? El primero. ¿Helado? No. Bueno, ¿le vas a dar una pata de cordero así gigante? No. Bueno, entonces, la pata de cordero sería la parte más fuerte del show, el helado sería el epílogo del show. ¿Con qué vas a empezar? Empiezo tranquilo, supongo, una cosa, una breve boca. Bueno, entonces, si vos tenés un show, sea de cuatro horas, de seis o de diez, o sea, yo he hecho shows de quince, y también he hecho de dos. No me gustan los de dos, porque siento que hay que apurar todo. A mí, mi forma de poner música, que no es la de todos los días, hay muchos que sí, pero... ¿Tu estilo? Claro, mi estilo, que muchos le dicen progresivo, porque justamente viene de ir generando cosas de a poco, necesita tiempo. Eso hace que, por ejemplo, a los que les gusta lo que yo hago, les gusta eso, que vas despacio subiendo, que las mezclas son muy imperceptibles, y a los que no les gustan te dicen, me duermo con eso de que parece que son seis horas de la misma cosa. Está bueno, porque acá es muy claro. Son gustos. Exactamente. Entonces, eso necesita tiempo para desarrollar. De la misma forma que las bases musicales de la música progresiva vienen del rock progresivo de los sesentas y setentas, que también las canciones duraban doce minutos, no duraban cuatro minutos, como pasó después. Bueno, tiene mucho que ver con eso. Y de hecho, a la mayoría de los DJs de esta música progresiva, casi todos nos gusta. Pink Floyd, Led Zeppelin, cosas largas, voladoras, muy mentales, mántricas. Entonces, si vos vas a armar una cosa de seis horas, vas a arrancar suave, lo vas a ir llevando, pero todo el tiempo tenés que tener a la gente entretenida, digamos, o sea, nunca demasiado suave, como para que se duerman, pero tampoco acelerar el ritmo cuando todavía no hace falta, porque entonces después ya te vas a quedar sin. ¿Y cómo haces cuando venís después de otro, que también ha hecho ese proceso? O sea, que de alguna forma ya le dio de comer, y vos venís a traer más comida. Depende del caso. ¿Escuchás el anterior? Depende del caso. ¿Te ponés de acuerdo? Por ejemplo, si es un show principalmente mío, o sea, este sábado no toco yo solo, antes toca Juan Hansen, que va a ser un live. No, Hernán. Claro. No, 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 pero te quiero decir. ¿A qué hora voy? Pero va a abrir el show a las seis. Yo toco de seis a doce, él toca a las cuatro, y es muy bueno lo que hace. ¿Y es live? ¿A las cuatro que es de la tarde? ¿Cómo te va a gustar? La fiesta es de cuatro a la tarde a doce de la noche. Él toca de cuatro a seis, y yo de seis a doce. Entonces, puedo decir, un rato, después te vas a la cancha. Sí, tengo que ir, lo siento. No, no, ya sé que tenés que ir. Todavía no, Hernán, pero. No, no, por supuesto. Vas a comer la entrada y el primer plato, nada más. Pero lo que te quiero decir es, en el fondo si lo pensás, es sentido común, no hay tanta ciencia en esto. A mí a veces, muchas veces me he preguntado, tratá de explicar esto, para mí es bastante sencillo, de la misma forma que te digo, o sea, vos no comes el helado antes de la carne, bueno, vos tenés que ir preparando la cosa, y después, pará, después, ahí dices que les gusta dejar a la gente súper arriba al final y que termine así, yo prefiero dejarla más tranquila. Es decir, como dije, a la tres cuarto del show sería el pico, y después de ahí empezar a bajar un poco y que la gente se vaya pacífica y no alterada, ¿entendés? Pero son formas, ¿entendés? Cada uno tiene su forma. Yo, afortunadamente, ya hace muchos años que lo hago de la forma que lo hago y tengo la gente suficiente como para seguir haciéndolo y que le gusta y ya está, no voy a cambiar ahora. ¿Y cómo haces para no, después de tanta música y de tanta búsqueda y de trabajar durante la semana, con sonidos y mezclas, todo eso? Sí. Viste, cuando uno está mucho, empiezas a sacar. Una vez charlando con el líder del radio, que casualmente estábamos charlando hace un rato, me decía, yo la crítica que le decía es que cada vez estabas trayendo mucho más, que cada vez eran menos sonido y cada vez era más encriptado, ¿no? Estaba llegando algo que decís, bueno, es tu resolución de tu música, pero no sé si nosotros, los oyentes, queríamos llegar a esa abstracción de que saques, 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 y que ya sé esto, que ya no sé qué es. Clarísimo. ¿Cómo lográs que tu propio mundo no te consuma, no? Y decir, bueno, sé que esto es lo que quiere la gente también y estoy dispuesto a dárselo. No quiero parecer antipático, pero... Pero me chupan huevos. No, 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 pero yo siempre hice lo que me parecía a mí. O sea, y en una época me iba muy mal por eso y ahora me va muy bien por eso, pero... ¿Y creés que hiciste algo para que te vaya mejor ahora? No, seguí, perseveré, y soy cabezadura y no cambié, o sea, porque en realidad, cuando no me iba muy bien, yo, si yo me toqué juzgar, yo ya era bastante bueno, o sea, no aprendí ahora a poner música. Lo que pasó es que la música se popularizó porque, viste, tanto va el cántaro a la fuente, se dice, o sea, seguimos, seguimos. Yo lo que creía cuando era más chico, yo y muchos otros días, porque yo no era el único, cuando empezó acá la escena electrónica, era decir, hay que insistir con esto porque esto está bueno, o sea, nunca tuvimos duda de que no estaba bueno. El tema era, hay que mostrarlo más, es como que vos tengas algo, una aplicación nueva y se la tenés que mostrar a todo el mundo hasta que, pero vos estás convencido que está buenísima. Bueno, entonces, en el tema de la música, yo creo que es fundamental que uno tenga una identidad y una personalidad musical, y eso es lo que te termina. En el mundo, cuando yo empecé, había pocos DJs, pero ahora hay millones de DJs. Entonces, lo que va a hacer que la gente se identifique con vos y le gusta lo que vos haces y lográs que, no lo digo esto porque me importe o me dé orgullo, pero te quiero decir, pero lo que hace que un pibe vaya y te siga de acá hasta Ushuaia cuando vas a poner música, o por todo el mundo, o se tatúe tu cara, es que realmente se identifica con lo que vos haces. Si vos vas a estar cambiando porque cambió la moda, o porque cambió esto, o porque conviene, sería malísimo artísticamente. Yo, obviamente, lo digo esto habiéndome ido bien, pero cuando me iba mal, pero cuando me iba mal, pero una época de mí me echaban de las discotecas por no poner música nacional, ¿entendés? Y yo decía, bueno, me voy. No decía, bueno, está bien, voy a poner música nacional porque me decían, no, pero la gente quiere escuchar otra cosa. Bueno, entonces me voy. O sea, te quiero decir, o sea, esa, y no lo digo tampoco, o sea, es más por cabezadura que otra cosa, ¿eh? O sea, y, ¿qué te quiero decir con esto? Que entonces para mí siempre fue bastante simple, yo pongo esto y es, afortunadamente ahora tengo más seguidores, cuando tenga menos, o me quedaré en mi casa o haré fiestas más chiquitas, que no tengo ningún problema poner música para 200 personas. Boy Rooms, hay nada más que, pero en vivo. Claro, pero no tengo ningún problema con eso, yo feliz de poner música para 200. Acá el problema es que es complicado, pero en Japón a veces se... Pero tenemos un teatro acá, Hernán, ¿no? Bueno, algún día... Si hay un día que eres para nada más que 1400. No, no, pero por ejemplo en Japón a veces tocas un martes para 150 personas, por ejemplo. No, no, 150 japoneses. Bueno, claro, sí, que es otro nivel. Pero te quiero decir, no hay problema con eso, o sea, y lo de la música es eso. Para terminar lo que me preguntaste, por un lado sentido común, o sea, qué va primero, qué va después, no vas a comer cuatro lados seguidos, porque si vos pones cuatro hits seguidos al tercero ya no hace ningún efecto, ya la gente lo dio. Entonces vos, pues si pones un hit, después pones lo que se llama un puente, que es algo un poco más tranquilo. No pones cuatro temas cantados seguidos, o sea, pero ya te digo, quizás yo porque soy DJ de toda la vida y es lo único que hice, pero para mí esto es todo medio obvio. ¿Cómo vas a poner tres canciones cantadas seguidas? ¿No? Claro, pones una, después pones un instrumental, después pones otra. Obvio, Hernán, lo que estás diciendo es muy lógico. Por eso, en esa composición que explicás recién, digo, una banda que va a un show tiene una lista de temas que va a ir tocando durante el show. Vos imagino también tenés una lista de temas que vas a ir pasando. ¿Tenés margen como para ir adaptándote a lo que te devuelve la gente, digo, para cambiar en el medio o te atenés a la... O está muy preconcebido ya. Totalmente. Primero, no hay dos shows iguales. O sea, vos por ejemplo, yo en un show este sábado, seis horas, ponele que podré usar 70, 80 tracks, canciones y loops. Y después loops, vos tenés cuatro máquinas. Sí. Una dispara loops todo el tiempo y las otras... Uy, me bajé tu rider. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces, vos tenés, por decirte, yo para el sábado en mi mente voy a tener tres o cuatro folders con 200, 300 canciones. De esas 200, ponele, van a salir las 70 que termino usando. Tengo un folder de comienzo, como deciste, la primera hora, donde hay 50, de donde van a salir los 10 primeros temas que pongas. Perdón, voy a interrumpir, pero... ¿Eso folder lo tenés preparado para este sábado o es parte de lo que estás usando este año? Eso lo haces... No, 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 eso lo haces toda la semana. El trabajo de DJ, el fin de semana es poner música. Por eso, por eso digo. La semana es escuchar música y prepararla. O sea, esta semana estuviste armando estos folders para esta fiesta. Claro, pero después, la semana que viene, tengo, no sé, Uruguay, Montevideo. ¿Y la cambiás? Sí. Algunos temas van a sonar dos veces, igual, pero ya van a sonar, por ejemplo, entre medio de otros dos, o con otro loop encima, o le cambiás una parte, o le agregás la intro, o le acortás. O sea, la idea, pero esto es parte también de, ya te digo, ¿viste como que cada tribu tiene lo suyo? Bueno, la tribu que sigue a los yokees como yo, espera que vos no abras dos shows con el mismo tema. Claro. O sea, es medio una... Entendiendo, abrir es el primer tema. El primero que dispara. Claro, exacto. Entonces te decía, y después, respecto a eso que vos me preguntás, tiene que ver un montón de cosas para vos decir, bueno, ¿cuáles son los 70? Y depende, si hay sol es una cosa, si no hay sol es otra cosa, si tocas a las 3 de la mañana en una discoteca es una cosa, si tocas en una playa es distinto. De la misma forma, lo mismo, aplico el ejemplo de la comida porque sirve. No es lo mismo si vos haces un mediodía, que están todos los chicos en la pileta, y haces unos chores, o una pizza a la parrilla, que si haces una gran cena en tu casa, todo de gala, no vas a dar la misma comida. Bueno, esto es lo mismo. Hernán, ¿cómo te llevaste con la adaptación a las tecnologías que fueron apareciendo en toda tu carrera? ¿Cambiaste musicalmente algo por eso, o fue adaptar lo que ya venías usando a las nuevas herramientas? Dos o tres respuestas te doy para eso. Por un lado, a nivel, la cuestión técnica de cómo uno pone música, yo empecé poniendo música con vinilo, la mitad de mi vida, que era bastante limitado en lo que vos podías hacer con la música, pero tenía de bueno como práctica que tenías que ser muy bueno con vinilo. Con vinilo es todo manual, 100%, y analógico, entonces es mucho más complicado. Ahora, en el mundo digital... ¿Seguís teniendo todavía esa posibilidad de agarrar vinilo de vez en cuando? Sí, sí, tengo un caso un montón. Sí, sí, vinilo en la nación, creo que es. Sí, pero tengo, ahora uso lo que se llaman la Spiner, que son unas máquinas digitales, pero con las cuales vos ponés música con las manos. O sea, sigue siendo manual, pero el, ¿cómo se dice? El instrumento, si quisiéramos llamarlo, es digital. Por lo cual, técnicamente es bastante más simple. Pero lo cargás vía la notebook, ¿no? Las controladas cuatro con... No, no, yo hago todo en la semana, trabajo todo en la Mac, después eso lo bajo a cuatro pendrives, o sea, con uno solo alcanza, pero yo prefiero cuatro para no arriesgar, a cada máquina le pones uno. Y porque imagínate que vos decís, se rompió el pendrive, ¿qué? ¿Se acabó la fiesta? Backup de backup de backup de backup. Sí, no te cuesta nada, son cuatro pendrives. Sí, sí. ¿Las cuatro que tenés son cuatro cabones, digamos? Son cuatro máquinas iguales, claro, pero no, no. No, 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 son las cuatro máquinas iguales, y que todos tienen... Con la posibilidad de poner el mismo tema en las cuatro. Ok, perfecto. Exactamente. ¿Es común hacer esto? Yo qué sé, yo... No sé, dos mil shows que lo hago, dice. A ver, pero cuando trabajás con otro... Yo una vez escuché a un DJ famoso, no sé si es verdad o no, pero hay un mito urbano que dice que un DJ muy famoso, se le clavó el show en Brasil porque se le paró el pendrive. Y yo dije, esto no puede pasar, porque qué vergüenza. Y eso le da mala imagen a la música electrónica. Después cuando viene y te dicen, aprieten un botoncito, tienen razón. ¿Entendés? En cambio yo te digo, no, vení, vení a verme a mí. Eso es como el mecánico que dice, golpeas acá y lo arreglas, ¿eh? Eso es donde golpeas. Claro, claro. Entonces yo creo que lo mínimo que... El otro día le dije lo mismo en el diario. Sería lo mismo que un guitarrista tenga una sola cuerda del medio para la guitarra, ¿no? No, no tiene que tener cinco. Es imposible que se rompan el cinco, pero vos por la duda tiene que tener. Es cierto, re loco. No le preguntaría esto a alguien que entra con siete guitarras al escenario, diría. Está bien, es lo lógico. Claro. Correga. Bueno, esto es igual. Y atrás tuyo está, no sé, nosotros tenemos el Colo, que es el que maneja los equipos de todos los DJs, que tiene backup de todo. ¿Entendés? Si llegara a romper el mezclador, a lo suma, en un minuto estamos sonando de vuelta. Bueno, por eso, son cosas que pueden pasar. Normalmente no pasan, porque tampoco es que el setup de un DJ es tan complejo. Es más complejo quizás un poco lo que vas haciendo todo el tiempo con las cuatro máquinas a la vez, que en el fondo, o sea, digo, o sea, por eso son cuatro CDJs y un mixer. No te molesta que haya tan... Porque en el Colón habrás tenido algo muy distinto a lo que... O sea, la gente no fue a bailar. La gente, hasta me acuerdo que cuando vos ibas contando qué iba a hacer, decía, mira, esto es un concierto. Un concierto con una orquesta tocando, con un apoyo electrónico, la electrónica adelante con un apoyo de banda. Pero es otra cosa. No todos lo entienden tan fácil como vos, ¿eh? Vos veo que lo entendiste bien. Pero era sentarse y apreciar música, ¿no? Sí, claro. Ese hecho es muy raro que te suceda. No, no, no. Será el 1% de toda tu carrera que pueda suceder algo así. Menos. Será muy loco también saber que estás al servicio del entretenimiento y que es un momento de felicidad y de movimiento y de beber y de... ¿No? ¿Cómo haces cuando estás del orto? La verdad, me imagino que te llama tu mujer, vos estás en Japón y tu mujer te dice, mirá, la menor tiene fiebre, lo tenés en la cabeza, no estás ahí, o no, u otra cosa que yo me haga. Sí, sí. Se rompió. La vida, la vida. Se rompió la ropa y la puta madre. La vida nos pasa a todos. O... ¿Cómo... ¿Cómo hacer...? ¿Por qué no se controla? Puede cambiar su... O sea, y puede decir, bueno, mira, esto del orto voy a tocar esto todo el día. Pero... Te contratan para un momento muy agradable de la gente. Nadie planea una noche de mierda, no... Obvio. ¿Cómo la pasaste? No, el de yo que estaba... Estaba del orto, así que... Estaba del orto. ¿Cómo haces para...? Eh... En general... No, 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 está buena la pregunta. ¿Hacés terapia...? No, hago yoga nada más. ¿Yoga? Sí, pero soy un tipo bastante... Digamos, si bien soy muy ansioso, pero por adentro soy muy tranquilo, soy bastante pacífico, es decir, no, 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 no. No me peleo con las cosas ni... Y obviamente, a veces, viste, me pasan cosas y me pasan por dentro, no soy muy demostrativo en ese sentido, o sea, probablemente en un show... Pero me imagino que no lo podrás no evitarlo en la música. No, pero... Pero... Soy consciente y responsable de que en ese momento de esas horas de show, la gente, como decís vos, pagó el ticket para ir a verte y es su momento del fin de semana, estuvieron trabajando toda la semana y van a divertirse y vos tenés que dar lo mejor. Obviamente que... ¿Por qué está el receso que Luis Miguel se enoje con el sonido y te lo patees? No, no, es una tontería. No, no. Acá a veces vienen bandas de rock porno y siempre lo cuento, el batero de Dream Theater que siempre se enoja, patea la cosa y se va del escenario. Y yo ya creo que vengo a ver eso. Sí, pero no sé, yo creo que a la gente le debes otra cosa, pero creo que... Después hay otra cosa que es fundamental, que es el oficio. O sea... Claro, podés laburar con oficio. Yo tengo muchos años de esto, o sea, lo bueno de ser mayor es que tenés mucha experiencia. Entonces, ¿sabés cómo hacerla? El piloto automático ya... Corre menos, viste, los pibes corren mago, corre menos, te parás donde tenés que parar y de ahí hacés lo que tenés que hacer y probablemente la mayoría de la gente no se dé cuenta. Y después, no sé, creo que, ya te digo, tiene que ver con... En cambio, por ejemplo, recién dijiste una cosa que siempre le digo porque está buena, es los que nunca son muy valorados son, por ejemplo, los DJs de casamiento, los DJs de fiesta de 15 y eso sí que son importantes porque fiesta de 15 hay una sola, vos te casás un solo día. Si ese DJ... Si ese día el DJ falló, ¿me entendés? Te arruinó los recuerdos de 30 años. Yo he estado en casamiento y el DJ era malo. Entonces, no fuera... ¿En serio? Soy DJ de un casamiento y de golpe ves que Cataño es uno de los invitados. No, no, pero yo tampoco iría a juzgar desde ese lugar y aparte yo fui... Yo empecé haciendo fiesta de 15 de casamiento, así todo eso. Pero te quiero decir que a veces la gente los menosprecia, ¿entendés? O te dicen, anda, D-Shock de casamiento. Hay que mantener a la gente. No, no, es muy importante ese día lo que estás haciendo, ¿entendés? Yo, si yo, supongamos que este sábado no tuviera el mejor día del año, bueno, igual, o sea, en vez de sacarme un 8 me saco un 6, bueno, está bien, pero la gente puede ir otro día a un show. El que se casa se cosó ese día y ya está. Yo que lo había pensado así. No, 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 por eso, por eso. De alguna manera, vos dijiste al principio... No, puso Deep House todo el día. Le pedimos... No, 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 pero... Pará, 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 pero yo quizá porque soy muy metodico y muy fanático de lo que hago, pero aún si quieras poner cumbia, hay que ponerla bien. Claro. Hay formas, no se puede poner, no es poner una cumbia atrás de la otra así nomás. Entonces, hay muchas formas de entretener a la gente. Entonces, vos tenés hijos, vos sabés cómo uno puede llevar las cosas, ¿entendés? Es muy importante y te vuelvo el ejemplo de la comida. ¿Entendés? Vos podés ir a un menú... ¿Estás con hambre, Hernán? No, 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 pero siempre es un buen... ¿Estás con un nuevo proyecto? No, me encanta comer igual, me encanta la comida, pero vos tenés menúes de pasos y a veces vas a algunos restaurantes buenos y decís, mirá qué bien que justo antes de esto me dio esto otro. Bueno, la música es igual. Hernán, vos recién, o al principio de la nota, dijiste que no eras músico. No soy. Claro. ¿En algún momento no te dieron ganas de decir tengo ganas de producir lo mío para poder mostrar lo mío y no solamente estar reproduciendo cosas como decís vos que escuchás en la semana? No, pero yo produzco lo mío, solo que yo no toco los instrumentos. Claro, pero tocar, digo. Ya era tarde, o sea, yo, mirá. No, no tocan ni la guitarra, no tengo un instrumento. lo que tengo, mi mejor instrumento es que tengo un muy buen oído. Teclados no, con consecuencias. voy encontrando todo, obviamente. Claro, pero ¿sabes qué me pasa? Primero, yo disfruto trabajar con amigos. Yo ya estoy mucho tiempo solo viajando. Cuando vengo acá no quiero meterme en un estudio solo en casa y estar, claro, cuatro horas para encontrar un hi-hat que Oliver y O'Pol lo encuentran en un minuto. ¿Entendés? Entonces yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, cuando decimos conectar. ¿Qué le decís? Quiero... No, uno como este y le muestro. ¿Entendés? Le hace un sampler. Y él en un segundo lo encuentra, ¿entendés? Y lo acomoda y lo hace sonar en el balance exacto. A mí eso me llevaría horas porque no tengo el conocimiento. Y tampoco me... Ya te digo, es como que yo soy muy feliz en el lugar donde estoy como si fuese yo soy el arquitecto, no el constructor. Yo diseño en una servilleta, digo, vamos a una casa así con este techo, con esta cosa y después, ya te digo, llevo las cosas adelante y después me encanta juntarme con otros que son los que lo interpretan. Hay una nueva reivindicación de la música electrónica. O sea, el rock tal o temprano se rindió ante esa disputa que tenía y terminó en los últimos, ya diría, 20 años incorporando muchos elementos a la música electrónica, secuencias, productores, sonidos. El pop, sin duda, sin duda lo ha tomado. Pero, hoy en día, y ya te lo pongo un poco de fondo, hay una gran corriente, puede ser momentánea o no, no lo sabemos todavía, lo estamos recorriendo que es el trap, ¿no? Y el trap está utilizando muchas de las cosas que tenía la música electrónica, incluso lo escenográfico del DJ arriba en el hip hop y todo, tocándole para que el músico delante haga eso. Yo escucho cosas como esta que a mí me parece, a mí en los sonores está un poco cercano a la música que vos ponés, ¿no? Es un tema que está ardiendo en este momento en el trap. Lo que no veo todavía que hay muchos DJs colaborando, hay productores, hay gente haciendo loop y técnicos, todo eso, pero todavía no hay nombres de DJs colaborando con Bad Bunny, con Easy, que es el que hizo este tema, o todo eso. ¿Crees que ahora son ustedes un poco los que prejuzgan a este tipo de música y no están colaborando con ellos? Estoy hablando como corporación, no por vos nada más, ¿no? Yo creo que coincido en lo que dijiste. No, ya nosotros trap, no, 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 pero creo que estos, justamente, al haber tenido una popularidad tan rápida y tan fuerte, van a pasar directamente y van a ir directamente a Shakira, no a un DJ. O sea, van a, los DJs, como, salvo algunos, salvo yo que sé, Calvin Harris, por ejemplo, o gente, yo que sé, Marron, aunque no es DJ, pero es un gran productor, el DJ es como que viene a, a traer una parte electrónica a una cosa, pero digamos, es como que esto ya por su cuenta lo están haciendo y lo están haciendo bien. Yo no soy fan de esto. No, no, pero no me gusta la parte vocal. La parte musical sí, eh. Ahí está, musical. No, 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 sí, house. El tipo de letra, cómo está cantado y el vocoder lo vuelve popular. Exactamente, no, pero no porque sea popular, porque no es el estilo que me gusta, a mí, yo qué sé. Yo cuando digo popular no lo digo desde lo despectivo, sino diciendo que algo que es muy cercano y cercano y que cualquiera lo puede cantar y realizar y que eso es lo que lo está haciendo tan masivo tantos artistas que están viniendo de lugares inesperados a hacer esto. Pero escuchalo de fondo, intentá atraerte de lo que canta. No, no, pero estoy de acuerdo. Dale, que lo venga a gozar conmigo. La música está muy bien, la música. No me gusta la parte vocal, no me gusta esa forma de cantar y eso, pero, pero igual, pará, que no me gusta a mí, qué importa. No, no estoy hablando de gusto, estoy diciendo, creo que la electrónica indudablemente estaca. pero no tengas, lo que pasa es que, cómo decir, a veces hay que, no sé si explicar, pero aclarar que, una cosa es la música electrónica y otra cosa es la electrónica en la música, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, que se use una computadora para hacer música, ya estás haciendo música electrónica y con elementos electrónicos, como vos dijiste, antes dijiste, yo, no es que, o sea, es como que el rock terminó aceptando que podía ser un aliado, o sea, la electrónica, nosotros no veníamos a decir que se muela el rock, ahora venimos nosotros. Pero este tipo de música, toman ya pistas hechas, alguien puede agarrar media hora de tu, alguien puede agarrar un pedazo, cinco minutos del Colón, cuando lo saques, de la orquesta, por supuesto, y decir, yo voy a cantar arriba de esto. Sí, yo feliz que lo haga, porque yo vengo de esa cultura. A veces que la electrónica en un punto le dice, no sé si quiero que me haga esto. Hay mucha que no quiere, hay mucha que no quiere, pero yo, cuando te lo hicieron a vos, no te gustó. No, pero yo, claro, pero yo escuché algo que ustedes venían diciendo en el blog anterior, que yo siempre coincidí, que cuando los rockeros nos criticaban a nosotros, yo decía, bueno, está bien, pero los de música clásica también decían que el rock era una basura, ¿entendés? Y sin embargo, vos no dijiste, ah, no, entonces dijiste, no, no, el rock está bien. Entonces, cada uno, volvamos a lo mismo, vivir, dejar vivir, cada uno hace lo que le gusta. Si va, aduan y paga. No, pero creo que... Cuando venía hace cuatro años, trae repositor de un supermercado. No, pero es re loco. Esta gente no tiene un solo disco editado, no tiene nada, es re loco. Y en un punto, vos podrías decir lo mismo, yo soy Paper Pupo, haciendo música y pasando y agarrando loops y experimentando y todo eso y diríamos, bueno, no tenés álbumes y álbumes y álbumes. tengo uno. No, no, sí, también, pero digamos, no, ¿cómo explicarlo? No, no, pero entiendo lo que decís. No, no te piden un bis. No, sí, me piden un bis de lo que yo quiera poner. Claro, exacto. No es que termine el show y la experiencia de hacerlo es única porque aunque repitas el set, ¿cómo lo mezcles? Va a ser distinto. Cambia, y la gente está en otro día. Otro ejemplo que... Influye mucho, es como en el teatro, influye mucho en tu música. Pero por supuesto, te hago una pregunta, yo siempre uso este mismo ejemplo que quizás lo he echado. No vas a poner más comida, por lo menos yo me dijeron un asado. No, pero es muy claro. Lo que vos me dijiste antes cuando me preguntabas si yo estaba afuera y por ejemplo me llamaba mi mujer, vos supete que vas a hacer esta fiesta, la primera vez. Y después de Boca, y Boca ganó 5 a 0 con baile. Estaba de fiesta y decís que bueno, estuvo Catania, la verdad que me encantó. Si Boca perdió 5 a 0, pero fuiste igual porque dijiste, bueno, igual voy a ir a ver porque le dije que iba a ir por el pibio, voy a ir. Bueno, caes ahí, pero ya estás de mal humor, Boca perdió 5 a 0, jugó horrible. No, te va a pegar lo mismo, no es lo mismo. Bueno, a todos nos pasa igual. No te jodes de marrumbó, me estás chomando, ¿entendés? ¿Pasa a la cancha? ¿Pasa a la cancha cuando podés o...? Tengo una experiencia larga. Yo cuando era chico tenía a Bono en la cancha. Es de Boca el bolso. Sí, sí, y nunca me pude sentar en mi asiento. Cada vez que llegaba a la cancha había un gigante así que me decía, señor, me parece que se me sentó. Salía, tómatela, pibe, me decía, tómatela de acá. Y veía el partido sentado ahí en la escalera. Después me fui a vivir a Europa. ¿Dónde te fuiste a vivir? A Inglaterra, ¿no? A Inglaterra y a Barcelona y agarré los 6 años de Pep en el Barça, los 13 títulos y tener un abono en el Camp Nou. Claro. Entonces ahí se complicó todo. Te empachaste. Me empaché. Y pará, pará, no, no. Y volví acá. ¿Y trabajabas residente en Barcelona o viajabas? No, no, viajaba por el mundo pero los miércoles iba a la Champions, los sábados cuando, por ejemplo, no iba y los domingos que los días que juega porque en España se juega el sábado. ¿En serio te pregunto? ¿Cuál es tu una familia? Bueno, es eso, es trabajo y familia, no tengo otra cosa, digamos. ¿En qué momento le hiciste? En los entretiempos del Camp Nou. No, no, la conocía ya aquí. Uno siempre ve el momento de la fiesta, no ve los intermedios entre fiesta y fiesta. No, pero yo trabajo los fines de semana, no trabajo todos los días. En la semana estoy en mi casa, voy a mi padre, me acuesto temprano, me lo veo temprano. ¿Y en Europa también a fines de semana? ¿No es martes, miércoles? Un poco más porque está más accesible. No, 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 Ibiza lo tenés enfrente de Barcelona. Pero yo hice eso mientras estaba soltero. Ahí trabajaba cuatro o cinco veces por semana. Cuando me casé con Jackie y empezamos a tener hijos, ahí de a poquito fui sacando fechas. ¿Cuántos hijos tenés? Tres hijas. Tres hijas. Sí, y ahí empecé a sacar fechas de a poquito y pasé de 130, 140, ahora debo hacer 80. O sea, ahora me quedo muchos fines de semana del año en casa. ¿Y estás contento o a veces lamentas haber frenado? No, no, ¿frenado qué? Y de no tener toda noche fiesta, Ah, no, pensé me decías de hijos. No, 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 de hijos, hace lo que quieras. No, 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 frené. Yo te recomiendo todavía no tener más, pero bueno, es lo que quieras. Frené las dos cosas, frené con los hijos, estoy feliz con mi familia y no, no, mira, aprendí de DJs más grandes que saben más que yo que en realidad como te dije antes, esto no es un concurso de popularidad, la cosa es disfrutar la vida y yo disfruto mucho más si tengo un buen balance de los fines de semana que estoy en mi casa con mis hijas y los fines de semana que voy a trabajar, cuando voy a trabajar voy con más ganas, solo hago los shows que me gustan, antes en una época hacía un montón de shows que sabía que no estaban buenos y iba igual porque hay que ir o porque querés ganar plata o porque querés esto o porque querés esto y dije, bueno, listo, ya no lo hago más. Pero bueno, lo mismo que habíamos hablado antes, con la experiencia vas ganando mejor posición para pararte frente a todas las cosas y lo que decía del fútbol que fue una desgracia es que después de todos esos años de llegar al Camp Nou que vos llegás, empezado el partido Barcelona-Ren Madrid a los 10 minutos y está todo el estadio lleno y tu asiento vacío, no hay nadie y no hay nadie en la escalera. Llegué, vine acá a Argentina durante el primer tiempo al principio no fui a la cancha y unos amigos dale, dale, vamos, vamos, vamos y fui al Boca River Gas Pimienta el primer partido que voy. Uy, te quedaste una hora y media y sabía que carajo pasaba no tenías señal de celular. No, 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 no. Vos venías del Camp Nou. No me gustó nada ni el fútbol que vi pero que eso sería secundario pero no me gustó la gente la verdad que sentí que se había transformado muy en otra cosa o sea, yo iba de ese partido a River a querer ganarle 5 a 0 y la gente quería que los de River sufran, la pasen mal y a mí no me pasa eso. Yo tengo mil amigos de River y no quiero que sufran, quiero ganarles y después hacer un chiste el lunes. Después que sufran. No, pero entiendo lo que quiero decir. Yo me entiendo, claro. Había una agresión horrible que la verdad que no la entendí, no la comparto y entonces ya después de ahí no quise más. ¿Cómo se aprende a hacer el...? Uno con un instrumento aprende, hay profesores, hay mucha gente dispuesta, lo podés hacer con otros amigos, podés ir creciendo con tus amigos, seguir tocando. ¿Cómo te haces un DJ profesional? ¿Cómo podés acceder a tener información, a la tecnología? ¿Cómo se aprende? Y supongo que será muy distinto a cómo se aprende ahora o a cómo aprendiste vos. Totalmente. Yo aprendí casi autodidacta, con un amigo en el barrio, juntábamos dos equipos, no teníamos ni mezclador, vinilos. Pero era analógico dentro de todo. Todo era analógico, hasta que un día vimos a Ponle Sica y a Rafael Sarmiento y fue la... porque éramos menores, entonces no podíamos ir a discotecas y ver otros DJs, hasta que vimos a estos DJs profesionales con equipos, claro, en un colegio, en el colegio San Cirano que yo iba en Caballito y los vimos a ellos y ahí nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no teníamos ni idea. Ah, mirá, esto es así, esto es así. Ah, con razón. Voy a poner cortito esto. Claro, exacto. Bueno, y a partir de ahí fueron como tutores o ejemplos de un montón de cosas y ahí fuimos aprendiendo. ¿Cómo accediste al live? ¿Cómo accediste al... No, no, eso ya, pero este es... Yo te hablo de decir lo fácil. ¿Tienes, pero tuviste que aprender? Vos eras analógico y te fuiste transformando, imagino que el día que te dijeron que había discos que tiraban sincro más que audio. No, 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 por eso, después, para, cuando todo empezó a ser digital y empezaron, yo qué sé, creo que fue en el noventa y poco que tuve mi primer Mac y ahí trabajaba con Oliverio y con Martín García que ellos eran muy... Ah, ¿ya trabajabas con ellos? Sí, sí, pero no, porque eran DJs, ellos, éramos todos DJs, pero yo era más de la música y ellos, además de la música, les encantaba hacer música. Yo no estaba tan metido en hacer música todavía, pero ellos sabían un montón, entonces me empezaron a enseñar con el Logic y el Live y esas cosas. Pero decía, y no había la información que hay ahora. Hoy día hay, por un lado, escuelas, escuelas de DJ y de música electrónica, porque va bastante de la mano ahora. En la época que yo empecé, vos pedías ferdilla y nada más. Hoy día... Pegabas temas, ¿no? Sí. Claro, ponías música, ahora tenés que poner y tenés que hacer. Es muy importante, porque lo que te da visibilidad a nivel mundial es la música que haces. Yo porque ya me hice conocido poniendo música, pero hoy día un DJ que solo pone música es muy difícil. Me costaría mucho. Muchísimo. En cambio, haces un tema que te va bien y automáticamente te conoce toda la escena en el mundo. Hernán, ¿y cómo lo divulgás? Internet. Internet. Todo. Hay lugares donde todo el mundo está observando qué música se está haciendo. Ponele, yo todas las mañanas recibo cientos de mails de chicos de todo el mundo que hacen música. Me la mandan a mí, se la mandan a John Dewey, se la mandan a Guy J y a Zucker, cada uno de acuerdo al estilo, y dice, mira, hice esto, vos escuchás lo que te gusta, lo separás, lo que no te gusta, lo dejas. ¿Y lo usás? Muchas veces. Claro, la mayoría de mis entes se nutren de todo lo que recibo en casa, lo que pasa es que tenés que escuchar un montón. Obvio, obvio, obvio. Y ese ya es como un pasito para adelante del chico, después el chico publica en Internet. Hice este tema, lo puso Hernán Cataño, entonces los demás le dan bola porque lo puso John Dewey, o lo puso Sasha, o lo puso... ¿Así funciona? Así funciona. Qué loco. Pero funciona y funciona muy bien. O sea, ustedes porque están en otra escena y en otro mundo, pero está, como te decía, está muy avanzado. La comunidad, el colectivo es tan grande y está tan bien organizado que funciona. Súper funciona. Y de la misma forma que vos tenés, por ejemplo, un circuito de DJs que como los del tenis, vos decís, bueno, tenés los Grand Slam y esto y lo otro. Exactamente igual y todo funciona y hay grandes agentes de Europa y Estados Unidos nos manejan a todos nosotros. Ves como chicos que hace cuatro años un día me mandó un tema, hoy me dice, me fui a Berlín y estoy trabajando en este bar y vos decís, pero vos de dónde saliste. Sí, no, por eso yo te mandé un tema. Ah, sí, lo pusiste en la radio. O sea, después depende de ellos y depende de su voluntad y depende también del esfuerzo que pongan. Yo lo que quizás, lo que pasa ahora, pero yo qué sé, supongo que tiene que ver con de vuelta como el signo de los tiempos es que hay mucha ansiedad. Un chico te manda un tema y vos lo pusiste en la radio y ya cree que ya está, ¿entendés? Y en realidad ese es el primer... Sí, sí, sí. Fue una escupida en la cadena. No, a veces es casualidad. Si no se dice escupiendo no hace nada. No, no, y tenés que practicar y practicar y practicar y hacer porque es difícil. Lleva mucho tiempo y además hay una competencia enorme. Y cuando no estás escuchando esto, música que te mandan para tu trabajo, cuando no estás trabajando... ¿Qué música escuchás vos? Vivo en una casa con cuatro mujeres. Así que imagínate que no tengo chance de nada. Hockey, danza, patín... Sí, sí, todo lo que hay. Mentación, momentáneamente. Toccuando, alguna. Sí, no, por suerte hay bastante lo que gustan de lo que escuchan mis hijas me gusta, que es ese soulful, medio moderno, bien producido que puede ser, yo qué sé, Justin Timberlake o a veces escucha Michael Jackson. El año pasado en el colegio por ejemplo hicieron thriller como fiesta de fin de año y tuvieron todo el año bailando thriller y practicando, ¿verdad? ¿La mayor que edad tiene? Once, once, nueve y seis. O yo qué sé, Bruno Mars, por ejemplo. Bruno Mars está bien producido, es un poco ladri, digamos. No, no quiero... No, no. Hernán, yo te voy a cuidar, déjame a mí. No, no dijo... El ladri en el término DJ está muy bien. Claro. Es que es el... Qué groso. No, no, pero... Ah, eso es una conversación en el pop hoy en día. Claro, pero está muy sacado de... Sí, claro. Vos escuchás cualquier canción de Bruno Mars y decís, esta, esta, esta. Estuvo escuchando este otro. Pero igual está todo bien. Para, para, para. La música electrónica es totalmente así. Lo que pasa es que yo no tengo el estatus de Bruno Mars. Pero lo que quiero decir es que toda la vida que escuchen eso que escuchen otras cosas. Y después mi mujer es más amplia. Escucha de, yo qué sé, Manu Chao, Soda Stereo, Lady Gaga, yo qué sé, de todo un poco. Hernán, ¿cómo te ves en los próximos 10, 15 años? ¿Tocando en vivo todavía? Mirá, siempre, cada año o no, cada dos, digo, bueno, a ver, miro dos, tres años para adelante y pienso, bueno, dos, tres años más y ya está, pero te hablo de esto desde los 40 que vengo así un poco más, un poco más, un poco más. Pero está bien. Y la verdad que pasó esto que te dije, por ejemplo, desde que se hizo mucho más popular la música electrónica en el mundo, ahora tengo... Hay que salir a laburar. Sí, hay mucha demanda y mucha gente que le gusta lo que haces y no está buenísimo. No es que estás raspando en la olla tus últimos momentos, sino que estás totalmente actual. Igual, bueno, lo demuestra, lo demuestra. Este sábado no hay ticket. No hay nada. La verdad que son tickets onerosos y a pesar de eso están viendo que pongas mucho más y otros dicen, no, o sea, eso es porque es cierto que estás de local y acá sos una gran celebrity como lo sos en todo el mundo, pero acá, sin duda, hay algo con vos, hay un... Yo, afortunadamente... Como mínimo, hay 14.000 que te aman que van a estar el sábado, Son muchos, como dije antes, lamentablemente no entran todos, pero por un tema de capacidad, yo creo que no están las condiciones dadas para hacer una fiesta para 50.000 personas. Ya el día que podamos lo vamos a hacer, pero... Y después, me gustaría decir esto porque vi bastante bronca en internet, también es como la gente se toma las cosas, o sea, no es la última vez que voy a poner música, ¿entendés? Tranquilo. Esto es para todos. Claro, no es la última vez, voy a hacer más, ya te digo, el año pasado hicimos uno gratis para todos y después haremos otro, o sea, creo que a veces la gente se toma las cosas demasiado, es entretenimiento. Es lo único que te voy a decir en toda mi vida, nunca leas los comentarios. No, no, lo sé, y todos mis amigos me dicen lo mismo, pero la verdad que me dolió un poco leer tanta mala onda y decir, escucha, pará, si hay algo que la gente que me conoce sabe es que yo hago todo lo que sea por mi favor. La gente habla sin conocerte incluso. Termino yo, me quedo cuatro horas sacando fotos hasta el último, no tiene una foto y un autógrafo, no me voy a mi casa. Nunca va a alcanzar para el que no tiene nada que decir. Exactamente. Pero bueno, pero... Relájate. Sí. Relájate. Así que, pero bueno, ya lo sabés cómo es esto, tomamos aire. Sí. Ahora ya lo sabés cómo es esto. Es una de las cosas que aprenden. El monstruo tiene el tamaño que le des. Listo. Gracias por el consejo. Hernán, un gusto verte. ¿Puedo hacer algo más? Un mensaje nada más. Yo colaboro con una ONG argentina que se llama Alegría Intensiva que son payasos de hospital. Va, por ejemplo, a Garrahan o a todos los hospitales de niños y a los chicos que están enfermos o esperando para los que se atiendan van y los hacen entretener, reír, pasar un mejor momento. Yo estuve con ellos en Garrahan y la diferencia es enorme. Vos ves, están los chicos, imagínate, todos los que somos padres sabemos lo que es tener un hijo enfermo y de golpear en estos pisos y por lo menos durante un rato le dan una alegría enorme los veces a los chicos sonreír. Está buenísimo. Y bueno, obviamente necesitan el apoyo de todo el que pueda. ¿Cómo se llama la ONG? Alegría Intensiva. Vamos a ponerlo en todas nuestras redes. Muchísimas gracias. En mis redes, como los apoyo seguido, hay información todo tipo, pero más que nada pasar el mensaje porque son muy buenos. Hernán, ¿a qué hora subís? A las 6 de la tarde, en punto. ¿Y crees que a las 12 te vas? No, me tengo que ir porque la fiesta termina a las 12. Aparte, esos años de vivir en Inglaterra o en municipalidad. Bueno, Hernán, no sé cuánto es que nos tocás en una cabina tipo así como cuando tocabas en cinema, en todo eso. Este era un cine antes también. Algún día lo haremos. Y cuando tengas 70, por ejemplo, yo y Hernán van a venir a tocar con nosotros. 15 personas. ¿Quién será ese señor que está ahí arriba? No, por eso digo, mientras haya gente, mientras yo vea gente que le gusta, fenómeno. Y si un día me dicen, bueno, mirá, ya está, ningún problema porque tengo la panza llena. Gracias, Hernán, nos tenemos que ir. Son a las 10 de la mañana. Vamos con Connected en el Colón. Esto es parte de lo que hiciste. ¿Cuándo va a aplicar todo Colón? Cuando terminemos de tener el ok de todos los involucrados. Que no es tan simple. Pero estamos cerca, estamos cerca. Ok. Se está amenazando gente.